Les pido un gran aplauso para él La conferencia de hoy es sobre videojuegos, entonces espero que se diviertan mucho Me gustaría hablarles primero sobre mi trayectoria He trabajado en el desarrollo de videojuegos por 21 años En el 2004 me uní a Square Enix y a partir del 2010 he fungido como el productor y director de Final Fantasy XIV Al igual que muchos de ustedes, yo también soy un fanboy de Final Fantasy Para ya no desperdiciar más tiempo en mi presentación, si necesitan saber más información sobre mí, pueden buscarlo en Google El día de hoy me gustaría hablarles sobre lo que yo he sentido en mis 21 años de carrera Sobre la relación entre el diseño de los videojuegos y el negocio de los videojuegos Antes de empezar me gustaría hacerles algunas preguntas Levanten la mano quien está interesado en trabajar en la industria de los videojuegos Muchas personas Gracias ¿Quién de aquí juega videojuegos? Oh, wow, una gran cantidad de personas Akarre Ya, como se dice, lo que tiene que ver Él me gustaría preguntarles, ¿qué tipo de videojuegos? Pero me gustaría preguntarles, ¿qué tipo de videojuegos? En personal computer, PC de juegos de juegos de juegos de juegos ¿Quién juega en computadora? Ah, muchos Mucha gente ¿Quién juega en consolas como PlayStation 4 y Xbox One? Muchas personas Por último, ¿quiénes son los que juegan en sus teléfonos? ¡Ara,すごい! ¿Les encantan los videojuegos, verdad? Muy bien, la verdad es que el orden de las preguntas que les acabo de hacer Se podría considerar como la historia de la industria de los videojuegos Vamos a ver El nacimiento de los videojuegos A mediados de la década de los 70 Nacieron los programas para computadora con propiedades de entretenimiento Esa es la época más o menos en la que él nació Creo que muchos de ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? A estos programas se le llamarían videojuegos y principalmente en esta época Los que lo desarrollaban eran estudiantes como ustedes La idea de esta época era Yo puedo crear cosas geniales Vamos a ver algunos juegos representativos de esta época Puede que haya personas que no sepan qué juegos son Este es Pong Es el primer juego a nivel mundial que sufrió éxito grande Estaban obsesionados con esto Otro juego sería Breakout Bar,それから malu y pointo nao Sosas se asoble Hontó ni simple na Game cara videojuegos no La historia de los videojuegos empezó con este tipo de juegos simples donde se utilizaban barras y pequeños puntos para jugar El desarrollo de los videojuegos se vio acelerado por la salida al mercado de la Apple II Este era muy popular en Japón, Space Invaders Ahí en Japón, los asalariados se llevaban a las cafeterías y jugaban ahí con pilas de moneditas para poder estar ahí todo el día Como ya comenté, los que desarrollaban estos juegos eran los estudiantes y fueron los adultos los que vieron el futuro para desarrollar un negocio de base a estos En 1980, aparecieron juegos que implementaban wireframe y texto marcando el crecimiento de los videojuegos pasando de ser algo que lo operábamos a algo que experimentábamos Con juegos como Ultima y Wizardry, apareció el género conocido como juegos de rol, mostrando los indicios para que los videojuegos pudieran ser considerados como obras de trabajo Esto es Wizardry, aquí en Japón, todos los estudiantes de universidad estaban obsesionados Y esto es Ultima Este es el momento en el que los juegos de Tabletop pasaron hacia la computadora Y finalmente, apareció el Nintendo Entertainment System También en este momento fue cuando salió al mercado el Nintendo Entertainment System Así fue también como los videojuegos se convirtieron en algo más de todos Los juegos de jugadores Comprando el hardware para jugar, uno podía intercambiar el software y jugar con variedad Creo que todo el mundo conoce este juego, ¿verdad? Super Mario Brothers Super Mario Brothers Yo tenía once años cuando salió este juego Yo tenía once años cuando salió este juego Este también fue cuando se empezó a hacer más popular la programación en computadora También la leyenda de Zelda También la leyenda de Zelda Oh, todos, Zelda, me encanta Les encanta Y yo también estaba obsesionado con este juego También este fue el año en el que apareció nuestro Final Fantasy También este fue el año en el que apareció nuestro Final Fantasy También SimCity Los simuladores tienen también tanta historia Sate,では 1980年代までをちょっとまとめてみましょう Vamos a hacer un resumen hasta la década de los 80 Videojuegosが発明された時代でした Era la época en donde nacieron los videojuegos El desarrollo de estos juegos se llevaba a cabo por medio de la gente fanática y de los estudiantes El desarrollo de estos juegos se llevaba a cabo por medio de la gente fanática y de los estudiantes Con una computadora y una idea se tenía una gran oportunidad donde los estudiantes con grandes capacidades de programación podían desarrollar un juego En esta época también un simple estudiante con una idea se podía haber hecho un millonario En esta, hablando más específico de cuál sería el modelo de negocio para este juego Era un entretenimiento nuevo por lo que se tenía que pagar un dinero Al igual que en el cine teníamos un hardware como la pantalla y un software como la película Entonces nació el concepto de utilizar la televisión y una consola de videojuegos especializada El hardware de esta época podemos notar que las consolas de casa son más baratas que las computadoras Lo cual estimuló para que se volvieran más comunes Si lo comparamos con el cine pues sí es más caro Sin embargo simplemente el hecho de experimentar un videojuego creaba este nuevo atractivo Hasta la década de los 80 se creaban juegos para los cuales se tenía que pagar dinero para experimentarlos En esta época los amantes de lo nuevo pagaban dicho dinero para poder tener esta nueva experiencia divertida En este momento todavía no estaba generalizado el término diseño de videojuegos Como ustedes lo vieron con Pong o Breakout era una simple idea que los adultos desarrollaron hacia un negocio Y tal vez están identificando que está un poco parecido a la época actual pero eso lo vamos a ver más adelante Para ser honesto a mí también me hubiera gustado nacer en esta época para poder hacer los videojuegos Porque me puede haber hecho millonario de una sola idea Ahora hablamos de la época donde evolucionaron intensamente los videojuegos También en esta época se acerca el nacimiento de muchos de ustedes También en esta época se acerca el nacimiento de muchos de ustedes Videojuegos En este momento en la época se acerca el nacimiento de muchos de ustedes Esto debido a que del lado del hardware hubo avances significativos Y el poder de CPU mejoró dándonos potencia de cálculos Y esto evolucionó significativamente la ejecución de los gráficos También en los juegos de esta época las experiencias nuevas empezaron a aparecer como experiencias visuales Vamos a ver unos ejemplos de esta época Primero Street Fighter II, uno de mis favoritos Este juego todavía se continúa hasta el día de hoy Incluso ya es un eSport Aquí les quiero hacer una pregunta ¿Saben cuál es el juego que está arriba a la mitad? Levanten la mano a quien sepa Digan en voz alta Todo el mundo sabe, ¿verdad? Con juegos como Mortal Kombat y los inicios de los FPS como Wolfenstein y Doom Fueron los iniciadores para la aparición de nuevos géneros Y bueno, ahorita los FPS que tenemos tienen muchas gráficas hermosas Pero este fue el inicio de ellos También en este punto fue donde aparecieron los polígonos 3D La sensación de velocidad de Rich Racer y los detalles de movimiento del Virtual Fighter fueron algo que cautivaron a todo el mundo Yo jugaba mucho el Virtual Fighter Y por eso tengo ahorita un video que les quiero mostrar Nascasí, ¿no? Que le trae muchos recuerdos Y, 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 y A la pantalla de PlayStation se grabaron las 3D Y y a la pantalla de la pantalla de la pantalla de Mario Y, 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 y y, 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 y También es la aparición de nuestro Final Fantasy 7 Y los hermosos gráficos y su historia cautivaron a las personas alrededor del mundo Yo también soy una de esas personas Pero, estos juegos de desarrollo ya han estado en este momento Sin embargo, de aquí en adelante el desarrollo de los videojuegos superó a lo que era en individual En la década de los 80, el desarrollo de videojuegos lo llevaban de dos a cinco personas en máximo Pero para los 90, los equipos de desarrollo consistían de entre 50 a 100 personas También otra cosa que quiero que tengan en consideración es que la tecnología de los polígonos no tiene más de 20 años Lo que estoy tratando de decir es que todavía hay muchas oportunidades para ustedes La revolución de este medio de expresión llamado 3D Así como la aparición de Diablo y Ultima Online en el 1997 Dio inicio a la popularización de algo llamado Juegos en Línea ¿Quién juega Juegos en Línea? ¡Suguién! ¡Suscríbete! 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 Dice que va a tratar de cambiar eso Los gamers alrededor del mundo podían jugar juntos sin importar la región en donde vivían Aunque no hubiera amigos cerca de uno que jugaran el mismo juego, usando los juegos en línea y una conexión en internet, llegaba una época donde podíamos compartir la experiencia del mismo juego De aquí en adelante, los videojuegos, así como el hardware, continúan evolucionando rápidamente con una fuerza increíble En solo 10 años, la expresión visual cambió y el alcance se amplió. Creo que esta evolución es única de esta industria Sin embargo, en esta época donde salieron muchos juegos, los gamers empezaron a tener dudas de cuál era el mejor juego que ellos debían de jugar Eran demasiados juegos Con la llegada de Steam, nace la tienda en línea para PC Con la App Store y Google Play, cambiaron en gran medida la manera en la que vendemos y compramos videojuegos Y también, en esta época, la Liga de Legends también fue cuando apareció la Liga de Legends No, no, no me parece que no se puede explicar Creo que no necesito explicarles este juego, ¿verdad? Vamos a dar un vistazo a la evolución explosiva que tuvieron los videojuegos. En este periodo, el hardware de videojuegos evolucionó drásticamente, mejorando el desempeño, agregando una experiencia más completa. En base a esta evolución del hardware, la experiencia se fue siendo más rica. También el modelo de negocio fue cambiando. Para que los jugadores pudieran tener esta experiencia, tenían que pagar el dinero para poder experimentarla. También con la fusión de videojuegos y el internet, las personas se unieron para tener esta experiencia juntos, dando una nueva fuerza a los juegos. Esta nueva fuerza permitió que los gamers pudieran experimentar nuevos mundos de videojuegos que existían en servidores por medio de un pago correspondiente. Para poder alcanzar esta frase clave, experimentar un mundo impresionante, se tuvo que invertir a gran manera en los costos de desarrollo. Haciendo que el desarrollo de los videojuegos pasara de individuos a compañías. En esta época, la sofisticación del diseño de videojuegos siguió en aumento, haciendo más difícil crear un producto basado en una sola idea. Un videojuego reúne varios diseños de juegos, permitiendo el crecimiento de la experiencia, lo audiovisual y la interacción hacia un entretenimiento integrado. Si no contiene estos elementos, el juego no se vendería, por lo que ya resultaba poco práctico que los individuos lo desarrollaran. Al igual que Square Enix fueron las compañías las que empezaron a desarrollarnos. También en este periodo aparecieron diferentes modelos de negocio, compra directa, pago recurrente o pago es esporádico. Era una época donde para mantener ese entretenimiento teníamos que pagar. La industria se convirtió en un negocio en donde si no había una inversión, no se podía desarrollar el juego y si el juego no era un hit, no se podía desarrollar el siguiente. De este punto en adelante, ya no se puede despegar el diseño de videojuegos y el modelo de negocios. Claro que los videojuegos deberían de ser divertidos. Pero no solo porque sean divertidos significa que sean rentables, entonces hay que tomar tanto en consideración el diseño de videojuego y el modelo de negocio para que los videojuegos sean exitosos. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a juegos divertidos. Pero como lo comento, simplemente porque el juego sea divertido no te garantiza que vayas a tener la oportunidad de desarrollar el siguiente juego. Y bueno, hasta ahorita vimos la historia de los videojuegos, pero del 2010 en adelante los videojuegos han tenido nuevamente un gran cambio. Uno de ellos es la diversificación de los gamers y la segmentación de los juegos, dando oportunidad que los gamers elijan los juegos que les agradan. Ahorita es una época donde hay tantos juegos que uno puede tener la opción de elegir el que él quiera. ¿A quién le gustan los FPS? ¿A quién le gustan los FPS? ¿A quién le gustan los RPGs? ¿Por qué no hay más no sportivos? ¿A quién le gustan los juegos con sus dispositivos inteligentes? ¿A quién son los que solo juegan sus dispositivos inteligentes? ¿A qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué les gustan los de los juegos? Dice que no se preocupen, que no les dé pena. Y claro, no tiene nada de malo que hay una gran variedad de cada uno de los géneros. Todo esto es el resultado de que los videojuegos pasaron de ser un entretenimiento nuevo a un entretenimiento del día al día. Y también con la introducción de las aplicaciones sociales, los videojuegos han tomado una parte más importante para crear comunidades. Y también con la introducción de las aplicaciones sociales, los videojuegos han tomado una parte más importante para crear comunidades. Y claro, también hay compañías que se dedican a hacer los títulos AAA, pero también hay otras que buscan esos nichos específicos y diseñan juegos para ellos. Y también la evolución de la funcionalidad del hardware y la reducción de su tamaño ocurrió. Y dispositivos como el iPad y otros con teléfono, se hacen presentes cada vez más. También las consolas móviles aparecieron, reduciendo el predominio de los dispositivos especializados de casa. El reconocido mundialmente Clash of Clans. Candy Crush. Candy Crush. Y en Japón, Puzzle and Dragons. Y otro como Game of War, fueron hits dentro de los juegos sociales. Sin duda alguna, esta tendencia seguirá en aumento hasta el año 2025, aproximadamente sin algún cambio drástico. Sin embargo, yo creo que el desarrollo de la experiencia que uno puede probar en las consolas caseras frente a la TV, Esto no van a desaparecer. Esta tendencia, como las consolas de casa, como los dispositivos móviles, siguen en desarrollo, adelante cada una por su cuenta. Esto debido a que la naturaleza de estas experiencias es diferente y podemos elegir la que queramos. La tendencia de los videojuegos con una gran inversión continuó hasta el 2010, donde los gamers, al no saber cuál es el juego que ellos deberían jugar. O金を払ってから deないと,面白さがわからないという business scheme ni対して, 抵抗感を覚える人たちが出てきました. Aparece un esquema en donde, cuando no sabemos cuál es el juego que sería divertido o no hasta el que lo compremos, generó resistencia en los jugadores. また,皆さんが今手にしているスマートデバイスの普及により, それまで失われていた単体の面白さ, 単体のゲームデザインによる面白さが復活してきています. Asimismo, la afluencia de los dispositivos inteligentes aumentó el movimiento de los juegos con el diseño simplista y con un rango menor que creíamos que habíamos perdido. これと同時に, free to play,つまり,遊んでみるだけなら無料, 価値があると思えば,その価値にお金を払うという business modelが台頭してくることになりました. Al mismo tiempo, se dio paso al modelo free to play, un modelo en donde puedes probar gratis y después, si uno cree que vale la pena, puedes pagar el dinero. では,まとめましょう. Vamos a hacer un resumen. 時代がソーシャル化を推し進めた結果, エンターテインメントであるビデオゲームもこれに習って多様化が始まります. Como resultado del avance hacia una época de socialización, el entrenamiento como conocido como videojuegos, también continúa diversificándose. ビデオゲームは対策思考とモバイル思考の二極化が進んでいきます. En los videojuegos, toman dos vertientes, de gran escala y para dispositivos móviles. ただし,もうこの時代,対策と呼ばれるゲームは, 千人規模での開発が珍しくなくなってきました. Sin embargo, para los juegos de gran escala, se necesitan equipos de mil personas para que se desarrollen. しかし,再び,ビデオゲーム市場は皆さんのように, 若く,才能のある人にとって, さらに魅力的な産業に戻ってきたのではないかと思っています. Sin embargo, nuevamente, el mercado de los videojuegos, gracias a gente joven y talentosa como ustedes, han hecho que la industria vuelva a ser atractiva. ハードウェアも同様に, スマートデバイスの対等によって多様化が始まりました. Junto con la aparición de los dispositivos móviles, los videojuegos también se empezaron a diversificar. 一つのアイデアから, フリートープレイモデルというビジネススキームによって, 自分の考えたアイデアが, すぐにゲームにして, 世界中にそれを発信できる時代になりました. また、それに伴うテクノロジーの発展も, さらにビジネスチャンスを広げることになりました. 世界は今, マクロな視点で見れば, まだ,もちろん,戦争もあるし, 貧富の差もあります. しかし, グローバル視点で見れば, 今までのどの時代よりも平和で, たくさんのもの, たくさんのビデオゲームが あふれている時代でもあります. でも、 グローバル視点で見れば、 スマートデバイスを手にして、 価値観が多様化しています。 さらに、 スマートフォンアプリが どんどん浸透しています。 だからこそ、 ビデオゲームというエンターテイメントは、 これからも間違いなく どんどん発展していくと思っていますし、 それによって、 皆さん個人にも、 チャンスが再び訪れている市場になっています。 それによって、 それによって、 ビデオゲームというエンターテイメントは、 ビデオゲームというエンターテイメントは、 40年です。 しかし、 ビデオゲームは、 急速に、 新しいエンターテイメントから、 当たり前に存在する、 ありふれた、 いつもの、 エンターテイメントに変わりました。 ビデオゲームが、 音楽に変わった新しいエンターテイメント、 新しいエンターテイメント。 もう新しい要素ではなく、 皆さんの周り、 普通に存在する、 文化を形成したと、 僕は考えています。 No es algo ya nuevo, sino es algo que nosotros hemos tomado ya como parte de nuestra cultura. El mercado también avanza rápidamente en base al uso de los dispositivos móviles y también a la evolución de los videojuegos. Es por eso que yo creo que es interesante y divertida. Y es por eso también que pienso que hay muchas oportunidades. Y creo que es una industria donde tiene mucho futuro para todos ustedes. Les quiero volver a preguntar, ¿Quién está interesado en trabajar en la industria de los videojuegos? En los últimos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los jugadores y de los asistentes que están aquí. Únicamente no se pueden conformar con jugar los videojuegos. Hay que hacerlos. Tiene muchos dispositivos gratis para poder hacerlos. Nosotros desde este momento podemos crear los videojuegos. Como les comentaba, esta industria nació del interés de los estudiantes como ustedes. Por favor, intentenlo. También escuché que por aquí andaba gente del gobierno mexicano. Les pido por favor que nos ayuden a mejorar la infraestructura del internet. El internet, mientras más rápido, mejor. Si nosotros decimos que únicamente ganamos un segundo, con eso nosotros nos sirve para poder hacer otras cosas y enfocarnos en más. Yo estaría muy feliz de que se mejorara por todos ustedes, estos estudiantes que sienten esta pasión. Porque al final es una inversión que se les regresaría a ustedes mismos. Y bueno, creo que ya estamos a punto de terminar la sesión. Pero antes queremos hacer un Q&A. Dice que creo que se lo va a aventar a alguien. Pregunta, bueno es doble pregunta. Una es, ¿cuál es el mejor consejo que le puede hacer a los aspirantes de gamedesign? Y la segunda es, ¿cuál fue la decisión más significativa para hacer el cambio que hoy es Final Fantasy XIV como un éxito? ¿Cuál es el mejor consejo que le puede hacer a los aspirantes de gamedesign? ¿Cuál es el mejor consejo que le puede hacer a los ídolos? ¿Cuál es el mejor consejo que le puede hacer a los ídolos? Si juegas juegos, entonces debes de comprometerte a ello y no dejar el juego a la mitad, empezarlo y terminarlo. Y en caso de que sea divertido, piensa, ¿por qué ese juego fue divertido para ti? Si no fuera divertido, también piensa, ¿por qué no fue divertido para ti? Y también piensa, ¿yo qué haría para hacer este juego más divertido? Y es muy importante que se lleve a cabo esa discusión, ya sea en el internet y con amigos, pero ¿qué es lo divertido de los videojuegos? Porque los diseñadores de videojuegos es lo que hacen, crean los juegos, entonces son puntos muy importantes para ti. Y también otro, lee muchos libros. ¡Hola! 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 La pregunta va enfocada para las casas de desarrollo pequeñas, así como pequeños proyectos. ¿Cuál es el género que recomiendas para los pequeños equipos o casas de desarrollo que van comenzando? ¿Cuál sería el más indicado o el más recomendado para iniciar en este industrio? ¿Mariatra, ¿cuál es una hablando de Smoke MLOK? ¿Cuál es lo más córjuegos que incluye un gené родista? ¿Viste esto? Ah, sí. Genre. ¿Algo ya han desarrollado el juego? ¿Algo ya han desarrollado algún juego? ¿Algo ya? No, por eso estoy con la pregunta, porque tenemos solamente proyectos. Uno que es Puzzle, el RPG es como muy complicado. Y el otro es un runner. Por eso es como que la duda de con cual podemos comenzar. ¿Algo ya? ¿Algo ya han desarrollado tres pasos? Puzzle, RPG, o RUNNER, el género. ¿Algo ya han desarrollado el primer lugar? Si es el primero, creo que Puzzle es el más fácil. Porque RP tiene algo muy grande de alcance. Yo creo que es muy complicado para hacerlo en un inicio. Y más que siento también porque los otros géneros pueden tener más competencia en las consolas caseras de alta definición. Por lo que creo que tal vez el Puzzle sería más fácil para ustedes. Gracias. Ah, thank you. Black Mage. Black Mage. Suena. Y a tu lado. ¿Quieres? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y tampoco digo que vaya a desaparecer el premium, pero también creo que el premium tiene un futuro. Gracias. ¿Está bien? Mike. Mike. ¿Vale? 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 ¿Cuál sería el primer paso para crear un videojuego? ¿Vale? 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 ¿ used to do ¿Vale? Lo que ocurre que Donna si hubiera dame ¿No diciendo que mencionaron Yo estaría feliz que ustedes sintieran en base a esta sesión más interés por la industria de los videojuegos Al mismo tiempo ustedes me comunicaron que quieren ser parte de esta industria Pero ustedes no deben de considerar que su objetivo sea entrar a la industria de los videojuegos o entrar a Square Enix Entonces espero que ustedes hagan los juegos que quieran y que nos volvamos a encontrar en alguna parte de esta industria Muchas gracias